Ahí va Traverso, buscando el triunfo, insisto, su segundo triunfo en el año. Última vuelta para Traverso, también para Ramos, para Ugalde, para Catalán, para el Pato de Palma, Cuña Ponce, Besone, Rossi Martínez. Es el orden en el que ingresan en esta última vuelta, ya con absoluta tranquilidad. Juan María Traverso va en la búsqueda de este éxito, de este triunfo. Otra vez, la cara del Colorado Pianeto, para ver justamente estos últimos metros. Ya se termina la carrera Quiero Lavarría, que nos deparará Rafaela, que es la próxima, el 5 de septiembre. Veremos allí los motores que van teniendo cada vez mayor preponderancia, cómo se comportan en este TC, que está mostrando ahora a un Traverso ganador, que va llegando de a poquito hacia la bandera cuadro, que va consiguiendo su triunfo. ¿Número cuánto, Daniel? 46 y acercándose al récord de Roberto Mouras de los 50 y, por supuesto, los 56 de Juan Galvez. Aquí viene Traverso, cuando veíamos un ugliótico en la trompa de su autorrotenboxes. Ahí viene Traverso, va a buscar la penúltima curva del circuito. Se viene el final de la carrera, se va terminando Lavarría. Ahí está la frenada, en un momento frena, ahora sí. Dobre en la penúltima, ya prácticamente está la bandera cuadro. Lo había anticipado Traverso en la semana. Puedo agarrar a Lavarría. Se confirma aquí. Va a ganar Traverso. Va a ganar... ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Juan María Traverso! ¡Aquí está!